La vez pasada habíamos comenzado a ver las varias reacciones nucleares que son presentes en la primera reacción, partiendo de las principales, que son las reacciones 1, 2 y 3, porque parten de un protón, y después el ovario canales depende un poco de las características. La base base es la PP1, que me produce por tener adosso elio 3 para tener un elio 4. Una vez que hay suficiente elio 4 presente para permitir una reacción, ya puede haber reacciones entre elio 3 y elio 4 para producir el elio 7 y que abran otros canales, que son la PP2 y la PP3. La PP1 es una de las bastante tempranas, 4 o 6 millones de grados comienza a funcionar. Como hemos visto, cada una de estas es bastante a su temperatura de funcionamiento, cuando hay la temperatura más basada de los 3, 6, 15 millones de grados es precisamente solo la PP1, también porque para la reacción entre el elio 3 y el 4 necesidad un poco más. subiendo, esta reacción comienza a ser dominante, de consecuencia vamos a tener un predominio de este tipo de reacción. Y lo habíamos visto en esta situación. Si abbracando una certa temperatura obtenemos la PP1, después comienza la PP2 y después la PP3. otra serie de reacción importante son el ciclo del SEN, SENEO. Generalmente el primero, esto es que se llama el ciclo del SEN, aunque no, y los adjuntivos que se involucran en el siglo XVI, por ejemplo, son llamados el ciclo SENEO. Esto, el ciclo principal, fue lo que hay en el 99% de los casos, tanto no hay más, los otros son menos probables. Como puedes ver ahí, esto es el principal, puede haber esto, esto que se apunta o otro con una variación un poco más complicada. Lo que es importante es el ciclo. Ninguno de estos elementos son creados, no se produce carbonio, no se produce nitrógeno, no se produce oxígeno, pero son solo catalizadores. Lo que sí que pasa es que la composición me varía. De hecho, si hago una comparación entre y la abundancia relativa en un trailer que está usando el CNO, por ejemplo, el sol, nosotros vamos a ver que hay un fuerte cambio. Esto lo decimos porque el sol prácticamente mantiene la presencia de partencia al comienzo, la abundancia inicial para estos elementos, el otro lo varía, y lo que me causa es que, por ejemplo, tengo una sobreabundancia de nitrógeno 14 y una disminución del otro, principalmente, por ejemplo, de carbono 12. Y en espectroscopía, en Estrella, se mira, por ejemplo, la abundancia relativa entre carbono 13 y carbono 12 exactamente para ver si hay material procesado por el CNO. Se había mencionado que hay la producción, los neutrinos que se escapan, y los neutrinos son exactamente una manera para comprender exactamente lo que tenemos. Esto, por ejemplo, dentro de un espectro de energía de los varios neutrinos producidos, y como pueden ver, a segundo de las varias reacciones, tengo un flujo de energía diferente. De consecuencia, pudiendo detectar estos neutrinos, vemos más adelante el problema de los neutrinos solares. Es posible comprender efectivamente cuánto las varias reacciones son presentes y qué porcentaje una por la otra. Óptima manera para mirar al interno de estrellas sin tener la posibilidad de, efectivamente, analizar. Porque podemos ser modelos, pero esto nos garantiza que, efectivamente, cada proceso, cada cadena de la PP, si contiene otra cosa, tiene un neutrino con energía particular, y, de consecuencia, lo que nosotros lo vamos a analizar. Como decía, la particularidad del CEN de que cambia, sustancialmente, la composición, más o menos, más que todo, cambia el raporto entre varios elementos, como los catalizadores, es porque el nitrógeno-14 es bastante utilizable, y, de consecuencia, esta reacción es la más lenta, como sería mencionar. Es bastante más lenta que la otra, de consecuencia, el ciclo, cuando llega acá, se para ligamente porque esto es más lento a reaccionar. Y, de consecuencia, el ciclo, cuando llega aquí, se consume relativamente los otros elementos, y hay un aumento del sello. Cada reacción va a causar este cambio. Como habíamos visto, por ejemplo, el CEN de 12, hay un aumento de crecimiento de carbono 3. Esto quiere decir que, claramente, esta reacción es mucho más rápida que esta. Porque yo, acá, tengo un número de reacciones, quiere decir que, una vez que se trova en carbono 2, lleva rapidamente a carbono 3, y nunca la misma rápida que está ligada al carbono 14. Lo repongo. Recuerdo que... Realmente utilizo T con un número para indicar la temperatura en unidades de pieza a la X Kelvin. Aquí, la grafica de carbono se pone el símbolo de grado, porque es una temperatura solita. Es el único medida de temperatura que no quiere el grado. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Esta, la NU acá no es exactamente como se espera, hay una formula inicial de la temperatura elevada a su esponente, pero se redefine la radioposición de energía fundamental de masa en esta manera, y la NU no se calcula desde la forma original. Como decía, fácilmente son, más que todo, para el protón-protón aún aún es bastante similar a este comportamiento, pero más adelante comienza a ser no tan linealmente como potencia de densidad de temperatura, y nos calculamos esto exponente en esta manera. Sabemos porque nos interesa ver cómo la radioposición de energía depende de la temperatura, y es una manera bastante rápida para comprenderlo. Y como son rangidos en temperatura, nosotros podemos ver cuál es la característica física de la fórmula y, de consecuencia, tener una idea de cómo la radioposición de energía en esta manera. Y es un servicio para el protón-protón-protón que generalmente no es alrededor de 3-4, o menos de 4-4, mím prebeitsamente, Pero esto nos hace comprender que la dependencia de la temperatura es mucho mayor del ciclo. De consecuencia, a un pequeño aumento de la temperatura interna va a obtener un fuerte aumento de la producción de energía. Y esto es un problema importante porque la PP funciona principalmente, como hemos visto, a temperaturas no muy elevadas. Principalmente funciona abajo, creo que es un poco menos, la intersección es más alta, alrededor de los 15.000 grados. Y no funciona, con temperaturas mayores, va al 100.000. De hecho, el protón-protón es principalmente utilizado para producir energía a la fuente principal. Casi solamente en la estrella de masa chica. Porque estrella de masa principal. Estrellas más masivas arriba de la 2. Estrellas van con el 100.000, 100.000. Y después, cuando se evoluciona, a causa de la presencia abajo de temperatura muy alta, la shell, que continuaremos a llamar el hidrógeno, tiene una temperatura bastante elevada. Y, de consecuencia, principalmente producirse con el 100.000, que, como he dicho, es muy sensible a la temperatura. Entonces, la variación en temperatura causa una fuerte activación de la reacción alimentaria. De hecho, la vida continua presencialmente en la media, si apaga, como la… Un poco diferente entre la que te 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 te, te 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 te, te 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 te, te 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 te. Esto porque la presente de una relación con el que te 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 te, te 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 te. Las causas que sacan la posibilidad de que se forme una cadena, esto es probado de manera independiente. La única cosa es que necesitan un doce de ciclo, que haya un protón, y sean que haya alguno de estos elementos. Obviamente, si hay poco de estos elementos, no habrá ese tipo de reacción. Las primeras estrellas formadas en el universo funcionaban claramente solo a protón-protón, porque no había la posibilidad en el CERN, de que se ven que la temperatura más masiva iba más con la P2 y P3, respecto a la P1. La CERN necesita una cierta abundancia de estos elementos, que generalmente son los de los elementos más abundantes del peso hidrógeno hidélico. Tanto para acá mostrar la evolución de las varias producciones, dependiendo un poco de la temperatura. Tanto para acá la P2 y hay lo cambio. Tanto para acá la P2 y hay lo cambio. Tanto para acá la P2 y hay lo cambio. Tanto para acá la P2 y hay lo cambio. Tanto para acá la P2 y hay lo cambio. Esto nos permite el curso A, más que el Q, a comprender cuánto es un indicativo de esto, porque claramente esto proporcionará esto, visto que la Epsilon es por unidad de masa, el indicativo de masa es conectado con el número de masa del elemento presente. Con Remover, este número va decaído rápidamente. Esto también, porque se hicieron la tarea, y tuve que en el caso de una reacción, de una fusión de dos partículas iguales, entonces tenemos una partícula X con ella misma, emisión de un cotón de la Y, que es la fusión de estas dos, aquello que obtengo es que la QA para producir este átomo para producir este átomo no es nada más que el, eh, la BANDING ENERGY per NUQUELEONE del PRODUTTO, menos la BANDING ENERGY per NUQUELEONE del, eh, la, eh, del, eh, del átomo que se fació. De consecuencia, acá no es fácil, mas, eh, más que todo, debemos ver la, la energía producida para producir, eh, deuterio, nada más que este punto, menos, entonces, prácticamente, aquí. Y, pueden bien comprender, viendo acá arriba, que fusionando, la, eh, la energía, por NUQUELEONE producida de varias fusiones, irá siempre, siempre más hacia chica. Esta, eh, la solución solo del resto, la producción por NUQUELEONE del, del, del EDIO, de hecho, estamos acá arriba, porque es el punto, eh, medio, y, pueden comprender que más voy a fusiones superiores, eh, se ponen, a notar que ya es imposible tener la misma producción. Y esto, obviamente, es una, eh, eh, obvia, eh, consecuente, porque una estrella generalmente no baja su luminosidad en la evolución, pero vemos, muchas veces, aunque aumenta. De consecuencia, quiere decir que el tiempo de vida de las varias elecciones, la vida de la estrella, de la estrella en las varias, eh, partes de las elecciones irá disminuyendo. Otros ciclos interesantes, no desde el punto de vista energético, porque, por supuesto, no es una gran cosa, y, aunque fácilmente no son tanto, fácilmente presentes en el, en la sequencia principal deteniendo un punto de vista de la masa, Son otros ciclos, que pero han un interés astrofísico bastante largo. Uno es el ciclo neonsodio, otro es el magnesio aluminio. Esto lo vamos a ver acá. Para producir después un ecológrafo, un alfa-12M. La producción no es muy grande. La cosa interesante en realidad es que esto causa un cambio de la concentración de sodio. Esto va a hacer mantener que el sodio-23, que es esto, justo aquello antes de producir el helio, y cuando es presente en este ciclo, puede tener una concentración mayor ante un factor de 10. Otro ciclo interesante es el magnesio aluminio. Simplemente, hay simulantes, varios protones, y la producción de helio. Pero, lo que más nos interesa es el cambio entre la concentración entre magnesio y aluminio. Y, en particularmente, hay unos casos, que es el magnesio acá. Porque, por ejemplo, esto es un ciclo con aluminio. A segunda, el aluminio acá puede ser producido en dos estados diferentes. Y, en este caso, los núcleos son los niveles más bajos y más estables, entre comillas, porque el único aluminio estábile es el 27. De hecho, en la naturaleza, se compra solo el aluminio en 27, que es el 100% de estos estados. Esto, pero, cuando viene producido el aluminio, está más bajo, tiene un tiempo de vida bastante lento, que es un millón de años, más o menos, y nos permite, de consecuencia, por ejemplo, después de estas personas supernovas, de poderlo detectar. Podemos detectar el elemento en la línea espectral. Si es de la mayor parte, un 35%, otro puede ser producido en un aluminio, en el nivel base, más excitado, y entonces ya el núcleo decae rápidamente, en unos pocos segundos, literalmente en unos 6 segundos, y pasa acá el beta más, que quiere decir que el descaimiento del protón, emite un positrón, que es un instrumento, baja de un nivel, de un número de tonos. Y esto porque son importantes. Son reacciones que funcionan a la alta temperatura. Generalmente, es sobre a los 30 millones de grados. De consecuencia, esto, en particular, lo que se puede observar en el barrio, como lo de estrellas, que hay estrellas con varias concentraciones entre el magnesio y el aluminio, y hay una clara anticorrelación. Entonces, acá, no tanto el neón, el sodio, va el neón con el oxígeno. El oxígeno acá no entra, verdad, pero como decía, es una reacción que funciona sobre los 300 millones de grados. Y sobre los 30 millones de grados, funciona el ciclo CNO, que me cambia la concentración del oxígeno. Y de consecuencia, mientras esa me sube a la cola del sodio, el CNO me basta con el oxígeno. Y de consecuencia, me causa una anticorrelación entre el sodio y el oxígeno. Aunque no es exactamente tan sencillo, es necesario que haya ciertas condiciones, porque cada reacción tiene un comportamiento que varía con la temperatura un remo más adelante. Cada reacción tiene su temperatura ideal, entonces, si uno se va muy alto, alguna reacción me cambia su velocidad, y de consecuencia, puedo tener, en vez de una pérdida del sol. Pero, por ejemplo, estas dos son un ejemplo de reacciones que son importantes desde el punto de vista de la química, de la abundancia, casi nada desde el punto de vista de la producción energética, porque no son tan frecuentes. Son uno o otra que no hemos visto. O sea, la ATP o la CN produce la mayor cantidad de energías. Otra reacción, ciclo, no tanto ciclo, mencionar, es el color del litio. El litio tiene el litio 6 y el litio 7, que son más estables. En la naturaleza tenemos un 93% acá y un 7% acá. El litio es un elemento muy social, se puede decir, porque ya ha una temperatura de 2.5 milímetros de grados, más o menos, reacción. El litio 6, el litio 3, quema con un con un protón, me produce un berilio 7, que va a, en caso, captura un electrón, o el de Hamilton más, y el berilio 7 tiene la característica de tener lo, generalmente, lo, lo átomos, en ese día, son, no, los núcleones son bastante bien externos que arriban a ser muy cercanos a un eventual electrón que se ha matado. De consecuencia, es muy fácil este proceso. También, en la naturaleza, se produce un berilio 7 que es un electrón hay una captura electrónica permanente rápida. Que, entonces, rebaca a un litio 7 que puede atrapar un otro protón para dar un berilio 8 que va a ver, me decae espontáneamente en los, en el elitio. El litio, prácticamente una estrella, es destruido. La, no hay producción de litio, principalmente. Como vamos a ver, hay unos, generalmente, entonces, nos esperamos cuando vamos a ver el elemento procesado con la estrella, que el litio debe ser deplitido, consumido. En algunos casos, vamos a ver, tenemos que habíamos el famoso estrella con sobrevolución del litio, que es uno de los grandes problemas. Una solución es que, como se ve visto, el litio entra como producción en el residuo del del ATP que se puede producir fácilmente a alta temperatura y en el caso que haya un hurto de este material antes que se pueda continuar, sale esta sobrepondante. generalmente el litio y el litio y el litio boro boro que son tres, cuatro y cinco son los elementos que no son producidos en estrellas, principalmente en las zonas normales, son los más que logran sobrevivir porque sufraídos de cierta lavado. Y de hecho, por ejemplo, el litio tiene estable sobre 6,7 y el boro tiene el 10 o boro 11 que hay un 20 y un 80 por ciento mientras el berilio hay solo y solamente estable el 9 mientras hablo visto el berilio ocho decae rapidamente. Y de hecho hablando del berilio ocho exactamente nos vamos a uno de los puntos muy importantes que es el elio berilio la fusión del helio. La fusión del helio como hemos visto necesita siendo que las condiciones el pico de la el máximo de la ventana digamos varía con como hemos visto con esta tinta necesita de una muy alta más alta temperatura. Hemos hecho un calco que son unos 100 millones de grados y en realidad ya podemos ver que ya para mayor de 100 millones de grados mayor de 10 a la 8 kelvin vamos a tener la combustión del helio. Y el helio tiene un problema porque si vamos a agarrar helio más un protón que entonces me produce litio 5 esta no. O sea que el litio 5 tiene una una emidida del alrededor de los 4 por 10 a la min 22 segundos extremamente rápido a destruir otra es el alfa alfa que me produce un berrillo 8 y también esto no es exactamente fácil considerando que a un tiempo de menos 16 pero ya prácticamente un millón de veces dura millones de veces más que el 5 de coincidencia más fácil otro pequeño problema la bandina de cipernucleone dell'elio 4 en poco más de 7 el berrillo 9 y y y y y y y y y el problema es que de consecuencia para producir el heliolín no es necesario solo unirlas más le necesita fusionar un alfa y probar 99 kilo eléctrovolt de energía no es una reacción que produce energía ma una reacción que me la roba como funciona esta reacción como se dice un elemento bastante inestable pero con temperatura simplemente alta aparte de la fusión que se puede tener es posible que en este periodo haya una segunda fusión recuerdo tres alfa conjuntos son muy poco probables de consecuencia haber tres alfa que me produce un carbón a 12 no es compatible la cosa más probable es que además recuerdo los elementos que arriba no son tan estables de consecuencia la también con un protón lo que obtengo es que si el libre camino medio hay la posibilidad de que en poco tiempo agregue otra particola lo que obtengo es la posibilidad de poder que el deriliocio interrumpa con otra particola alfa y se vaya a producir esto de conseguenza tenemos la primera parte de la reacción la segunda es que tenemos un bernillocio más un alfa más otro 200 200 e 2 e volt e voy obtener finalmente mi carbonio 2 pero en estado excitado la cosa particular es que esta reacción en carbonio 2 exactamente generalmente se produce a un segundo nivel excitado de consecuencia hay una resonancia es una de la primera ejemplo de reacciones con resonancia y esto nos permite que el canal de salida yo puedo tener los cáfters que puedo tener en nuestra alfa dos botones con un carbonio 12 o una producción de partículas con carbonio 12 en total esta produce 7.6 7.6 56 esta reacción me produce 7.7 mv haciendo los cálculos lo total porque tengo que sacar a quello que ha perdido la reacción me produce un 7.3 mv que de conseguenza 6.1 mv que tengo que el quso a del hidrógeno respecto al quso a del helio barra y más o menos 10 eso quiere decir que si la estrella mantiene la su luminosidad la fase de fusión del helio tendrá que desvincular 10 veces menos que la fase de fusión del hidrógeno hablamos del centro por supuesto me conseguen también espero que la emoción estelar esto se vaya a detectar que una estrella sea viva mucho menos tiempo afuera de cuando está quemando el helio que cuando está quemando el hidrógeno hablamos en el centro porque podemos ver ya anticipado hay obviamente el hidrógeno continua porque acá recuerdo tenemos una temperatura solo 100 millones de grados la superficie alrededor de los miles de grados de consecuencia en el medio está una parte que está entre los 10 y los 100 con bastante hidrógeno y de consecuencia esta reacción es muy muy dependente de la temperatura la reacción para la 3 alfa va una dependencia en su caso con el cuadrado de la densidad y la exponente que se puede exprimir de esta manera recuerda me he mencionado estos exponentes son obtenidos de esta manera no solo que la fórmula me lo da exactamente pero poniéndolo exponer en esta manera es más sencillo para comprender la situación porque no es que haya un cambio de temperatura extremadamente grande es bastante estable puede tener en algún momento pero después mantiene cierta temperatura constante en el tiempo de densidad de consecuencia es bastante sensible con la densidad pero muy sensible con la temperatura comienza a bajar a T8 de 1 o sub o sub de grados de consecuencia puede ver es alrededor de los 40 un pequeño cambio de la temperatura me causa que esta cosa me suba de muchísimo y esto lo debemos ver esto efecto va a tener una influencia en la que causa fuerte aumento de la producción de la producción de estrellas y algunos cambios dando pulsación en el interno tanto para ver una idea la densidad ha alrededor de 10 a la 5 y en este caso que un centí centímetro cubo y generalmente vamos a obtener una abundancia abundancia relativa de 10 para menos 9 porque hay al equilibrio han acertado por producción de 28 alguno de estos se destruye rápidamente y regresa producir helio algunos de estos continuan la reacción que me permite producir otro carbón siendo excitado podría fácilmente redicarse en tren alfa y logra producir bastante carbón de dosis bastante porque esta no es la única cuando se habla de helio burning se entiende siempre todas las reacciones donde en práctica se consuma principalmente helio al comienzo hay la acumulación de carbonio subiendo las concentraciones de carbonio por temperatura vamos a tener otras reacciones siempre que involucra el helio que es el carbonio que toma un otro helio que produce oxígeno esto a un cune más o menos este punto 762 como podemos ver es siempre bastante chico el oxígeno puede atrapar otro y similmente producirme neón 20 como podemos ver el neón es producido un poco más acá de conseguencia que entra en el ciclo del neón sodio entonces allá no es producido pero pero por ejemplo en fase siguiente donde puede haber un morrido solamente con materiale esto me puede ir en zona donde hay hidrógeno que hace causar el ciclo del neón e ativar poco más el ciclo del neón sodio esto ha un cu de no más y como 4.73 y es una temperatura más alta una pezza un ciclo bastante chica y el neón 20 me puede atrapar y producir un magnesio bueno ver acá si tiene dividir con la a del punto entonces es 20 0.25 24 y acá el 24 sale a un menos porque es 0.004 la producción de energía en este caso es bastante baja porque comenzamos a tener valores entre millones esta fue bastante interesante porque esta reacción es bastante que logra tener un cierto de hecho después un poco hay dos varias reacciones van bastante producciones y fácilmente se puede entender que donde hay la quema del helio que estas reacciones no son la fusión no se habla de el quemamiento del carbonio hay un quemamiento del helio porque el quemamiento del carbonio se entiende otro cuando hay fusión de dos carbonios esto que todo lo que pasa durante el helio burning obviamente hay una competencia entre esta y esta porque esta es bastante más rápida que esta pero lo que tengo es que no voy a tener mucho carbonio dosis y era uno de los problemas porque si voy a calcularme sin resonancia con lo que tengo es que debería tener mucho más oxígeno de 16 que carbonio dosis en vez exactamente gracias al hecho que haya una resonancia fue exactamente una de las primeras hoy analizando y viendo que la abundancia del carbonio era bastante fuerte quiere decir que esta reacción más que todo estos canales que me daban carbonio 12 debe haber una cierta mayor probabilidad de que tener que tener entonces era más probable tener la formación que esto eso porque exactamente decía esto carbonio 12 aunque citado se forma a un nivel excitado propio del estamele del núcleo y de y de consecuente tiene una mayor probabilidad de producirse un terminal con carbonio 12 que otro y esto nos permite notar que esta producción de carbonio 12 es bastante abundante y permite mantener una cierta cantidad de carbonio 12 sin soltante estos dispuestos vengono utilizados en el chiamamiento de elio para producir otro elemento en Estrella bastante masiva hay todo o puede crearse algunos elementos del carbón y producto del CNO y de consecuente hay otras reacciones que son interesantes en sentido porque en una que parte con el nitrógeno 14 que es muy abundante puede tener toda una serie de reacciones que fusiona uno con elio para producir un floro 18 que decae en oxigen 18 que se une a otro alfa para producir un neo 22 y esto más interesante porque el neon 22 me atrapa un helio entonces siempre de la fase del burning considera me produce un magnésio 25 y in un neutro otro caso el carbonio 13 que atrapa un un alfa y me produce un 16 simplemente acá más siendo que tenía un neutro más y se escapa me produce otro neutro y el otro caso es neon 21 que me puede atrapar un alfa y simplemente producir magnésio 24 y producir un neutrón esto porque son importantes tener estos tipos de reacciones que producen varios neutrones veremos a ver más adelante que la captura de esos neutrones son bastante importantes para producir otro elemento hasta acá habremos visto las reacciones más tranquilas se puede decir esta es muy energética depende fuertemente de temperatura y produce bastante de hecho cuando comienza una estrella como el sol apenas comienza a producir porque prácticamente como debemos ver no reacciona especialmente a temperatura no se expande no se aumenta a un comienzo muy rápido produce mucha energía que va a aumentar la temperatura que va a aumentar la masa por su energía de hecho de hecho estrellas chicas cuando encende el helio van a tener una producción energética más de mil veces a que la anterior no se destruye simplemente porque toda esa energía no había de utilidad en otra manera más que todo para romper la degeneración que tenía había desconectado el gas degenerado no presión no es no es conectado con la temperatura de consecuencia esto permite que se caliente mucho en los espaldes eso pero la quema del hidrógeno de la ella supone que no van dar problema después vamos a la otra ella con el carbonio la quema de carbonio de se ver una estrella que comienza a quemarle carbonio y ya va para el camino de la muerte se puede decir esta necesita temperatura más alta 600 700 millones de grados y como decía se entiende que se fusionan los carbonios y vamos a obtener toda una serie de secciones posibles está más o menos en 13 14 miga de volto otra que puede producir un neón con un alta un oxígeno un sodio con un protón un magnesio con un neutrón o un oxígeno con dos altos estas dos son ruban energía está 2.6 megaventros volta y está menos 0.14 personas aún posibles esto 4 esto 2.2 como pueden bien comprender la energía es alrededor de 13 14 l'elemento 24 de conseguencia también acá hay un curso a 0.5 no hay una gran producción de energía simplemente un poco un poco menos de la dependenza de la temperatura es alta también acá a menor 37 esto es uno de principales otro interesante son también estos porque me producen alguna partícula alfa protones neutrones esta partícula alfa pueden entrar a por ejemplo a combinarse con otro de esto posible haber otro tipo de reacciones con lo que era presente esto también es verdad el se burning parte cuando no tengo más el casi completamente terminado la parte donde hay porque leyes aproximado de consecuencia no hay suficiente más reacciones de consecuencia no hay una se sostiene porque el gas comienza a perder energía por radiación no producir más por mucha radiación esto causa que un poco se 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 pierde de consecuencia la estrella se contrae y aumenta de esta manera su temperatura hasta llegar a este nivel además funcionando la presión el gas ideal es proporcional a temperatura sí pero también el número de tapica y la libertad que fusiona reduce este número y consiguiente hay una termita en la energía en la presión y siguiente que se puede mencionar el la quema del del neón a temperatura un poco menor casi 5 que 7 lì 20 menor de esto de un mil millones de grados 10 a 9 y lo que tengo es que puedo tener una distorsión del neón esto principalmente para una temperatura mayor de 1.5 esto lo habíamos visto anteriormente acá a temperatura sobre unos cientos de millones de grados hay la reacción de ida de oxígeno que se fusiona con un helio para producir neón 20 ma la temperatura más alta con lo que tengo al opuesto el neón que atrapa el botón tenemos temperatura muy elevada que consiguienta el espectro del cuerpo negro es prácticamente en la zona de la gamma de consecuenta hay los fotones creciendo con toda la materia que termalizan a esta temperatura y hay suficiente para poder destruirlo esto desde nos punto en adelante son una cosa bastante rara siempre hay más tenemos reacciones que van en un sentido y reacciones que van en el otro otro reacción del del neon que no es también con el burling en este caso atrapando un un alfa y después otra alfa para llegar al servicio 28 ¿de dónde llega nuestra alfa? acá por ejemplo o acá esta reacción es que se producen temperaturas similares pero con una producción bastante alta va a permitir a estos elementos de poder atrapar en sequencia y hay una cierta cantidad obviamente lo que es específico el burling que no produce es exactamente uno da 20 más me produce se rompe en dos partes lo que hay en 16 y mañana 28 el oxígeno es un poco particular esto porque el oxígeno 16 8 2 número potencia de 2 lo que tengo es que de consecuencia a z par el número de neutrones par son iguales y de un ánimo extremamente estable de consecuencia bastante no cercano al no es fácil poder reaccionar y de hecho necesita de temperatura bastante elevada de 1.5 mil millones de grados la fusión del del oxígeno me puede dar un solfo un gamma una polución de energía de más o menos 16 5 menos de volt aquí en acá 16 32 0.5 puedes ver la polución no es muy alta esto pero no es exactamente muy probable un poco más probable es en realidad el fósforo 31 más un protón otra es el solfo 31 más un neutrón o el silicio 30 más dos protones otra es también el silicio 28 más un alto está generalmente en el 60% de locados y está en el 40% de los altos y está tiene la función 7.7 mega litros volt y está 9.6 mega litros volt que como se ve es casi la mitad de la mayor parte de energía producida es bastante baja porque hay un 10 dividido un 28 que hace un 0 3 de energía acá voy a mencionar cosa de particular es que esto después puede reaccionar con otro protón que ha sido exactamente la misma reacción ir a un silicio 28 que atrapa un alta y produce un solto 32 de consecuencia hay producciones que no siempre es tan directa la reacción puede ser un solto 32 directamente más también por reacción siguiente esto porque como podemos ver hay producciones de esto de protones neutrones y partícula alta constantemente en este tipo de reacción la última reacción posible el finice burning con 9 de 5 a 5 mil millones de de grado y luchamos la la serie del silicio es una no es tan sencillo esto porque hay una varia reacción que puede pasar pero obviamente que es un poco tiempo pero no es tan importante para nuestro discurso cuando llegamos acá la estrella a temperatura muy elevada y con la temperatura elevada tenemos llegado a lo que se llama un equilibrio termonucleario que se puede ver acá acá tenemos las varias fases el el hidrógeno de el carbonio oxígeno de silicio y vamos en lo que se llama el equilibrio nuclear esto porque tenemos varias reacciones sea del silicio con silicio 28 que me producen un nickel 56 aunque en realidad es que no hay no hay una reacción directa lo que más que pasa es que lo que pasa es que potodesintegración del silicio esto por ejemplo ya a temperatura de 3 mil millones de grados lo que pasa es que los fotones son bastante energéticos para destruirme el silicio es un poco digamos no es tan rápido hay silicios que interacciona producen magnesio que interacciona producen neón oxígeno carbonio al final con otro fotón todo de esta catena alta lo que me de consecuencia tengo es que silicio se destruye después el silicio se une a vario alfa hasta de arrivar al nickel 56 que no es muy estable y después tendrá un decaimiento en el in nero la que todo al a que lo que se llama el grupo de di esto decae en cobalto 56 y después en hierro 56 capturando electrones no es difícil como recordaba en la ya en el burning la densidad es 10 a la 5 de conseguencia comienza a ser aún mayores y es bastante fácil lograr atrapar que ha de particular todo esto tenemos las reacciones que me producen níquel que después en cobalto y hierro pero tenemos también lo que se llama la fotodesintegración después del hierro que combinado con un botón me produce cuatro neutrones y trece alba que van a reentrar y producir otro níquel y como decía en esta situación voy a se puede se puede es una de las pocas situaciones donde se puede escribir así tenemos un equilibrio perfecto de reacciones de ida y vuelta están en equilibrio de consecuencia la data la temperatura la concentración de los barrios no solo de silicio pero del hierro también míquel cobalto y todo lo demás están perfectamente metidos y son determinados por la barra de CO perfectamente de consecuencia una vez que llegamos acá la lo que tengo es que la composición del núcleo es perfectamente fija realmente bien establecida cuando hay este tipo de reacciones cuando llegamos a la última fase lo que tengo es que la estrella va a tener una función bien detilita eso se nota porque cuando una supernova explota hay toda esta reacción que llegan hasta el burning el material que viene expulsado el no de ello el glis burning en función de hierro la composición que nosotros podemos ver es definitivamente bien delincida y bastante constante entre las variadas de 3 algo que notar el eta va funciona más o menos T9 7 con una superación de 100 megalitron volt a alta temperatura se puede también destruir el helio y tener protones electrones y entrarán en la próxima fase como decía ahora nos encontramos exactamente acá arriba el hierro fusión de hierro no me va a producir más todo lo que tengo aunque se aumenta la temperatura y comprimo más lo que tengo es se fusiona algo de hierro con el proceso me trae energía o el hierro mismo hace fotos desintegración y me trae energía entonces lo que obtengo que no hay prácticamente más razonos nucleares más por adelante y lo que sigue es simplemente la muerte de estrellas porque la estrella se prácticamente la energía al interior se apaga no produce más la estrella no se sostiene con poco de energía colapsa y obtengo que se llama colapsa de hecho el helio burning comienza más o menos mil años antes del colapso el oxígeno es un año antes del colapso el silenio viene el diálogo cuando el silicio comienza a partir lo vamos en esta situación la estrella el día después está huerta es loca y dura prácticamente nada también porque fácilmente en esta situación tenemos una baja producción de energía y acá principalmente muchas de las varias regiones que tenemos porque temperatura muy alta tenemos las varias desintegraciones de los elementos nos va a sustraer energía de consecuencia pero como es que tenemos tantos elementos porque nosotros en la tierra tenemos uranio por ejemplo usamos para la central nuclear y el oro y otro como es que es posible tener todos estos elementos como el cobre por ejemplo xeon platino uranio oro plata algo esto son todas reacciones que son debida otro tipo de proceso que de lo que es la captura neutrónica la captura neutrónica que pasa tengo a 4 tengo mi elemento x captura un neutrón y pasa a a más uno teniendo que un neutrón lo sepa se queda igual con emisión de un botón que es la captura neutrónica pero un elemento puede también ser inestable con esto y de consecuencia el neutrón decaer por decaimiento beta y de consecuencia a se mantiene la z aumenta de uno con la función de un neutrón y antineutrino pero das regala acá no tenemos lecciones acá la somma de lector es 63 lector se metta tenemos un lector tenemos un antilector trato la noticia la crónica el decaímento eeeh decaímento Estas dos son incógnitas en competencia, si tengo más neutrones capturo, más me sube el número de masas tónicas, más hay decaimiento, más paso a aumentar el número. De consecuencia, si hay una velocidad de la captura electrónica es mayor del decaimiento, obtengo lo que son los procesos R, rápidos. Se, en vez, la velocidad de la captura electrónica es menor del decaimiento, obtengo el proceso S, el número 1. Esto, en práctica, depende del tiempo de vida de los varios procesos. Quello que tengo, acá son las varias características con el tipo de caimiento. Acá el isótopo, que los negros son más estabiles. Acá el número de neutrones en vertical, el cuaderno horizontal. Acá, a veces, le medido más fácilmente. Lo que pasa es que, acá aumentan los neutrones. Con la captura electrónica, los elementos vienen movidos horizontalmente por acá. Va todo bien hasta que la vida es bastante larga. Una vez, acá son muy estabiles, que tienen vista del orden de años. Más, un color vacío verde es alrededor de las horas. Va a ser en segundos. Entonces, algunos segundos. Los elementos, además, se ponen amarillas o rojitas. Son muy chicos. De consecuencia, si tenemos bastantes neutrones, los elementos se nos comienzan a moverse horizontalmente. Apenas llegamos a un isótopo que tiene un de, en mi vida más corto, que es el de la captura electrónica, lo que pasa es que escapa en diagonal, porque perdo un neutrón, en consecuencia de regreso, mas subo de un protón. Y el proceso RES me causa estos varios movimientos en esta manera. Hay también algunos casos del otro lado, porque hemos visto que hay producciones de protones, y de consecuencia podría también hacer una captura de protón. Mas principalmente con lo que tenemos estos modelos. Y como pueden ver, hay algunos, por ejemplo, acá, que pueden, estos elementos, necesitan claramente que sean producidos por R. Porque siendo que acá hay esto donde vale, donde son muy inestables, pues lo que necesito es que logre escaparse acá abajo antes de regresar. Porque si pasa acá y regresa, estos decaen rápidamente y se mueven por acá. Escapen de esta manera. Escapen de esta manera. Y acá, por ejemplo. Varios movimientos del hierro que puede haber. Y la segunda, si yo tengo fuerte producción de neutrones, lo que tengo es que pueda rápidamente llegar al nivel más alto y lograr escaparse de algunos. O, por ejemplo, acá, por ejemplo, el branching point, hay algunos elementos que son bastante inestables. Que puede pasar, si tenemos algunos casos de elementos que son un isótopo a la misma horizonte en el mismo elemento, más diferente isótopo. Acá es mucho más inestable que el otro. De consecuencia, si hay pocos neutrones, llega acá y escapará en esta dirección. Si hay muchos neutrones, logra superar a llegar acá y producir otros elementos. Como también hay estos, hay estos zonas que hacen cuenta que tenemos un proceso R o S. Quiere decir, tenemos una rápida, una fuerte producción de neutrones. Me permite llegar a algunos elementos respecto a otros. De hecho, era una gran incógnita una vez terminó rápidamente. Porque una vez se pensaba en supernova, después, recién, hace cuatro años, que se pudo observar el melting de neutrones, gracias a las ondas gravitacionales, se pudo ver que efectivamente todos estos elementos más pesados son producidos precisamente en el melting de neutrones. Esto porque allá permite un rápido proceso. Tenemos un montón de neutrones que son disparados y podemos producir en grandes cuantidades de todos estos elementos. Como pueden ver, platino, oro, son todo elementos que necesitan de una fuerte producción de neutrones para poder ser producidos. Y su presencia y su presencia es dividida exactamente a eso. Ok. Principalmente que terminamos la mañana, terminamos un rato de ver un poco de producción de pareja, de neutrinos. Una mención y después comenzamos a ver la parte final, que es todo esto por aquí. Si nos interesaba saber las varias características de las varias reacciones, acá por ejemplo que va en equilibrio, la temperatura necesaria y la dependencia con la temperatura. Todo esto nos permitirá poder comenzar a unir todas las varias ecuaciones y comenzar a modelar una estrella. Y ver exactamente modelos que nos dan la característica interna de una estrella. ¿Hay alguna pregunta? Parece que no, o no hay nada más. Nos vemos mañanas a las 12.30. Hasta luego.